¡Papacito Lino! Sí, papá. Gracias, papá. Sí, a su salud, papá. ¿Qué es esto? ¡Qué asco! ¡Aí te le falta azúcar! ¡Estás atentando contra mi diabetes! ¡Falta azúcar, papá! ¡Falta azúcar! ¡Échale azúcar! ¡Está cerrando! Papá, disculpa. Papacito, ¿pero cómo? Si está con diabetes, más azúcar que de hostia, papá. ¡Es bueno para mi diabetes! Papacito, eso va a matar su locosa, locosa. ¡Claro, claro! Para mi glucosa está bien. Eso, 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 locosa, locosa, eso. ¡No es locosa! ¡Glucosa! ¡Papacito Lino! ¡Papacito Lino! ¡Historiante, papá! ¡Jefecito! Sí, sí, no te preocupes, Solito. Sí, papá. ¿Cuánto te debo? Un sol, papá. ¿Un sol? ¿Un sol? ¡Estás loco! ¿Cómo me va a costar un sol en un vaso y sin azúcar? Papacito, la vida está caro. No me interesa la vida a mí. Lo que me interesa es... Ya, ya, ya. ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto te debo? Un sol, papá, un sol. Ya, gírame una boleta. Papá, no, no. Acá no vendimos bolita, papá. Moliente nomás. O sea, tú me estás diciendo que tú evades impuestos. ¿Impuestos? No, papá. Yo vendo acá impuestos siempre, papá. Yo nunca he cambiado. Tú sabes que el evadir impuestos es un delito grave. El evadir impuestos es una pena de la cárcel. Te vas a podrir en la cárcel por no pagar tus impuestos. Te fregaste. Te fregaste. Papacito, yo voy a podrir cárcel, papá. Tú no pagas impuestos. ¿Con qué pagamos los programas sociales? ¿Con qué pagamos el programa juntos? ¿Con qué aumentamos el suelo a los maestros? ¿Con qué mandamos alimentos a tus comunidades? Sí, papacito. Te vas a fregar. Voy a llamar al fiscal ahorita mismo. Pero, papá, ¿para qué va a llamar al fiscal, papá? Para la cárcel. Para que te vayas de frente a la cárcel. ¿Cuánto ganas en este negocio? Te estás enriqueciendo con la pobreza del pueblo. Papacito lindo. Este... Papacito, no, no llamas papá. Yo no quiero entrar a la cárcel, papá. Tú vas a entrar a la cárcel. Si no pagas impuestos, tu mujer va a entrar a la cárcel. Tu suegra va a entrar a la cárcel. Tus hijos van a entrar a la cárcel. Tu mamá va a entrar a la cárcel. Este... Ayúdame, señor. Yo me trabajo por mis ejércitos. Mi trabajo viviendo, mamá. Te siento, señor. Papá, ayúdame. No se hace, papá. Ya, espérame, espérame. Ya, Cholo. Te voy a ayudar. Pero no te pongas así, melancólico. Te voy a ayudar. ¿Cómo va a entrar a la cárcel, papá? Ya, ya, ya. Te voy a ayudar, Cholito. Ya, pero dame dos para llevar. ¿Dos para llevar? Sí, sí. Dos para llevar. Ya, papá. No se preocupa. Papá. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, papacito. ¿Quién, señor? Son tres solos, mi papá. ¿Cómo? Tres solos. Oye, yo te estoy ayudando. ¿Yo te estoy ayudando? ¿O quieres entrar a la cárcel? No, 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 no. ¿Le voy a llamar al fiscal? No, 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 papá. Ya no llama, ya no llama. Así nomás, ya. Así nomás, así nomás, papá. Así nomás. Sí, ahí, sí. Muy bien, Cholito. Oye, este, para cualquier cosita, me buscas, ¿ah? Acá te voy a dejar mi tarjeta. Ahí está mi cargo, mi oficina. Y si no quieres, me buscas en el Face. En el www.conchudo.com.p. O si tú quieres, me buscas en el www.soroche.com.p. Ahí me buscas, ¿sí? Sí, perfecto. Cualquier cosita, ¿ya? Sí, sí, sí. Oye, este había sido gasfetero. Y todavía viene... W W W W W. A B B H A Y. Vas a ver, maldito desgraciado, Dishwapa.com.p. Lo que tú no sabes es que yo te voy a... Denunciar en... W W W W W W. Vas a ver, maldito desgraciado, ah, abusando. Al pueblo, ¿no? Al pobre cómo... exprimen el... Jogo, pues. Así deberían molestar con impuesto a esas... Empresas grandes que ni siquiera pagan su impuesto. A B B H A Y. Autoridad Corrupto.